Se lo comentábamos en los titulares, Clara Lázaro, la ganadora del primer certamen de dibujos sobre la tradición de los cabezudos, recogía esta mañana su premio. El acto ha tenido lugar en el salón de plenos del consistorio arandino en presencia de la concejala de juventud y festejos María Ángeles Marín, la alcaldesa Raquel González, los familiares de Clara, su profesora Santiago Bustillos por parte de la asociación de cabezudos de Aranda y la pequeña que nerviosa agradecía el premio. La pequeña que da la casualidad de que también forma parte de la asociación ha explicado frente a los presentes en qué consiste su dibujo, un folio con fondo blanco en el que se ha representado a sus familiares y cabezudos favoritos. Dentro de los agradecimientos también ha habido un guiño a la asociación de gigantes y cabezudos Arandina y su labor en mostrar esta cultura incluso en el extranjero. También Santiago yo quiero agradecer el esfuerzo que desde la asociación se hace para continuar con esta tradición que durante muchos años no ha sido fácil mantenerla pero bueno que últimamente está tomando otro impulso con el cabezudo que representan las forcillas. Una asociación que cuenta con 20 integrantes en la actualidad y que se encuentra inmersa en la búsqueda de nuevas personas que quieran colaborar en esta labor de ocio y cultura arandina. ¿Tienes que obtenerla encima? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale!